Por instrucciones de nuestro alcalde estamos procediendo a todos los mercados a hacer este tipo de inspecciones. Primeramente lo que estamos preocupando no es resguardar el bolsillo del ciudadano boliviano. Queremos que pague lo que pese, un precio justo. También estamos controlando que ellos paguen como está en los letreros. Por ejemplo, el queso subió a 32, estaba en 30. El pollo subió a 16, estaba en 14, 50. También estamos haciendo control a las abalanzas, que no estén adulteradas. También estamos haciendo el control al producto. Por ejemplo, la carne tiene que estar en un rojizo fuerte, el cerdo en un rosado fuerte. Cuando la carne está negrada la decomisamos. En este momento no hemos decomisado nada, porque el mercado aquí está funcionando perfectamente. Felicitar también al administrador del mercado, que está trabajando muy bien. Y aquí estamos también en compañía de la Jefatura de Defensa del Consumidor, que conjuntamente estamos haciendo este tipo de inspecciones y operativos en toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en los 15 distritos de la ciudad.